Por supuesto, es un logro, un gran logro y una demostración, como lo decía anteriormente, de que el trabajo de formación que realizamos está por buen camino. Esta es la concreción, el diploma de aquello que hemos trabajado para la formación en lo que es la inclusión laboral. ¿Cómo se desempeñan? Los jóvenes con total responsabilidad, incluso teniendo ganas aún cuando están enfermos, ellos no faltan, han cumplido su horario a la perfección, de lunes a sábado. Cuando se han desarrollado actividades que son fuera del horario también las han cumplido. Algunos de ellos también están viajando en este momento, promoviendo los programas del IPLIC. Y a la perfección, estamos muy contentos porque lo han hecho muy bien. Además de los que se incorporaron, hay chicos que ya están fijos. Sí, del grupo que comenzó el año pasado, que eran seis, habiendo pasado por las etapas de su adaptación, capacitación, afianzamiento, hay dos que quedan en planta permanente y el resto se renueva para que otros jóvenes puedan realizar la misma experiencia, tener este acercamiento a lo que es trabajar, cumplir un horario, tener responsabilidades.